Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a dividir con tres cifras en el divisor. Como podemos observar aquí, tenemos 59.836 entre 247. Por ejemplo, podemos pensar en una fábrica que tiene esta cantidad de caramelos y los quiere dividir en 247 bolsas. A mí siempre me gusta cuando realizo operaciones, ponerle una situación de la vida real porque me ayuda a entender qué es lo que estoy haciendo. Vamos a empezar. Yo os voy a enseñar uno de los procesos que hay. Existen varios. Lo primero, vamos a elegir tantas cifras aquí para conseguir un número que sea mayor que el que tenemos en el divisor. Es decir, yo si cojo dos cifras, tengo un 59, es más pequeño. Tendría que probar con tres. Con tres cifras llego a 598. Y 598 sí es mayor. Entonces ya he elegido esas tres cifras. Primer paso. Y ahora ya me enfoco en este número que he marcado con esa especie de sombrerito. 598 entre 247. Siguiente paso. Si hay tres cifras aquí y tres cifras aquí, siempre marcamos unidades decenas y en este caso redondeo las centenas. Y aquí redondeo lo que sobre. Digo lo que sobre porque aquí a veces va a haber dos números. Pues lo que sobre en ese caso serían dos números. Aquí solo es un número, el 5. Redondeo. ¿Por qué redondeo? Este redondear, esta cifra, me ayuda a enfocar mi atención aquí en el 2 y aquí en el 5. ¿Por qué? Porque ahora tengo que buscar en la tabla del 2 un número que al multiplicarlo por el 2 me dé lo más cercano a 5 posible. Incluso 5. En este caso lo tenemos fácil. 2 por 2 me da 4. Es lo más cercano a 5 porque 2 por 3 ya se pasa, ya me da 6. Entonces escojo el 2. Este redondear es simplemente para identificar qué cifra es la que al multiplicarlo por 2 me acerca más a 5. Y ya una vez identificada esa cifra, ya la he escrito en el resultado, que el resultado ya sabéis que se llama cociente, empiezo a multiplicar por la derecha siempre, por las unidades. 2 por 7, 14. Y además aquí si lo marcáis distinto, las unidades de las decenas os puede ayudar a ubicaros con respecto a estas cifras. Como iba diciendo, multiplicamos por las unidades. 2 por 7 es 14. Y me voy a las unidades que marqué aquí de este número. Del 14 al siguiente número que tenga un 8 en las unidades, no es del 14 al 8, es del 14 al 18. Tengo que transformarlo en 18, entonces me voy a llevar aquí una. Lo voy a escribir. 2 por 7, 14. A 18 van 4. Y me llevo una. Atenta con esa que te llevas. Ahora la escribo. Más adelante seréis capaz de hacer todo esto mentalmente sin escribirlo, incluso sin redondear. Me llevaba una. Ahora me voy con las decenas. 2 por 4, 8. Más una que me llevaba de antes, 9. Y ahora de 9 a 9, ahora sí que puede ser ese mismo 9, 0. Y ahora ya me voy con las centenas. 2 por 2, 4. Me voy a centrar aquí. De 4 a 5, 1. Perfecto. Una vez que he terminado, bajo la cifra siguiente. Es decir, ¿hay cifras de por del 8? Sí, el 3. Pues la bajo, la pongo aquí al lado. Y de nuevo, marco unidades, marco decenas y redondeo lo demás. Como veis aquí, no solo hay una cifra, hay 2. Pues redondeo esas dos cifras. Este 10 en este caso. Y nos fijamos en lo que hemos redondeado para buscar en la tabla del 2 un número que a multiplicarlo por 2 se acerque lo más posible a 10 o incluso nos dé 10. Sería 2 por 5 que nos da 10. Vamos a probarlo. Vamos a escribirlo. 2 por 5 porque nos da 10. Y ahora empezamos a multiplicar por las unidades. 5 por 7, 35. De 35 a 33, no. El 33 queda por debajo. Tendría que ir al 43. 35 al 43. Van 8. 4 me llevo de el 43. Ahora 5 por 4. Voy por las decenas. 5 por 4, 20. 20. Más 4, 24. Al 4, no. Al 24. Este 4 lo tengo que transformar en 24. Serían 0. Y me llevo 2. 5 por 2, 10. Más 2, 12. ¿Qué ha pasado aquí? Me he pasado 12. De 12 a 10 ya no puedo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tengo que borrar porque no es el 5. Tengo que bajarlo. Probar con un número más pequeño. Vamos a probar ahora con el 4. 4. 4 por 7, 28. Del 28 al 33, 5. Este era un 33. Me llevo 3 de ese 33. 4 por 4. 16. Más 3. 19. Del 19 al 24. Porque no he podido ir 19 al 14. De 19 al 24. Van 5. Me llevaba estas dos. Las voy a tener en cuenta. 4 por 2, 8. Más 2 que me llevaba, 10. Del 10 al 10, 0. ¿Hay alguna cifra más? Sí, este 6. Pues bajo la cifra siguiente y voy a marcar. Marco unidades, marco decenas y redondeo lo demás. Es decir, tengo que buscar en la tabla del 2 el número que al multiplicarlo por 2 más se acerque a 5. 2 por 2, 4. Entonces voy a poner el 2. Una vez que lo he encontrado, empiezo a multiplicar por las unidades. 2 por 7, 14 a 16. Bueno, de 14 a 6 no, a 16. Tengo que transformarlo en 16. Van 2. Me llevo esta del 16. Me llevo 1. 2 por 4, 8. Más 1, 9. De 9 a 5, no. De 9 a 15. Van 6. Y me llevo esta del 15. Me llevo 1 del 15. 2 por 2, 4. Más 1, 5. A 5, 0. ¿Hay alguna cifra más? No. Pues aquí terminamos. Este sería nuestro resto. Este sería el resultado. ¿Cómo hacer la prueba de la división? Dato muy importante. Antes de hacer la prueba es necesario tener el resto menor que el divisor porque hay veces que os va a surgir operaciones curiosas que a veces por los nervios llegáis a situaciones en las que siendo el resto igual luego hacéis la prueba y da bien la prueba pero no está bien la división. Entonces cuidado. Primero y fundamental comprobar que el resto es menor que el divisor. Eso ya es un indicativo de que va bien la cosa. Y otra prueba una vez que hemos visto que el resto es menor que el divisor sería la prueba de la división. Hace la prueba que es cociente por divisor más el resto nos va a dar el dividendo. Entonces cociente por divisor o divisor por cociente. Ya sabéis el orden de los factores no altera el producto. Vamos a multiplicarlo. Vamos a multiplicarlo. 247 por 242. 2 por 7 es 14. 2 por 4 es 8 más 1 es 9. 2 por 2 es 4. 4 por 7 es 28 me llevo 2. 4 por 4 es 16 y 2 es 18. 4 por 2 es 8 más 1 es 9. 2 por 7 es 14 me llevo 1. 2 por 4 es 8 más 1 es 9. 2 por 2 es 4. Cos river. Caos 1. 2 por 5. 2 es 51. 2 por 4 es 15. Northeast 1. 1 por 5 es 22. Nos da 59 mil 774. Considera que se vea tan mal. 59.774. y le tengo que sumar el resto, si esto me da el dividendo estaría correcta, efectivamente ¿vale? nos ha salido el dividendo ¿veis? o sea que hemos hecho la prueba y nos ha salido correcta. Vamos ahora por esta división en la cual como vemos también el divisor tiene tres cifras, entonces vamos a marcar aquel número que consigamos que sea mayor que el divisor, si marcamos tres cifras no es suficiente, porque como vemos es 298 y 298 es más pequeño, entonces en este caso tenemos que empezar marcando cuatro cifras, una vez que hemos marcado este número ahora ya nos vamos a fijar en 2988 entre 312, vamos a ir subrayando unidades, decenas y redondeamos lo demás, que como vemos en este caso es una cifra, pero en este caso va a abarcar dos, porque hemos editado cuatro cifras para que el número sea mayor, entonces ahora acordaos que este círculo simplemente nos va a indicar donde tenemos que focalizar nuestra atención para buscar en la tabla del 3 un número que al multiplicarlo por él me dé lo más cercano a 29 posible y resulta que buscando la tabla de 3 llegamos a 3 por 9 que es 27 y como solo tiene que ser una cifra, no va a ir a poner aquí 3 por 10, 3 por 9 vamos a probar porque me da lo más cercano a 29 posible y una vez que hemos identificado la cifra que poner aquí en el cociente vamos a empezar a multiplicar por las unidades, 9 por 2, 18 y nos vamos a las unidades del número que habíamos encontrado, 9 por 2, 18, a 8 no, a 18, 0, me llevo 1 de ese 18 y vamos a multiplicar ahora las decenas, 9 por 1, 9, le sumo a la que me llevo 10, de 10 a 8 no, de 10 a 18, porque el 8 está por debajo del 10, tiene que ser superior, de 10 al 18, van 8, me llevo 1 de este 18 y ahora multiplico el 9 por 3, 9 por 3, 27 más 1, 28 y de 28 a 29, 1. He terminado, vamos a ver si hay alguna cifra más después del 8, efectivamente tenemos un 9, pues decimos, bajamos la cifra siguiente y la podemos ir marcando, vamos a marcar ahora unidades, decenas y lo demás y ahora me fijo en los circulitos y tengo que buscar en la tabla del 3, lo que más se acerque a 18, un número que al multiplicarlo por 3 se acerque a 18, me dé 18, sería el 6, 3 por 6 es 18, pero os voy a ayudar a no tener que escribir y luego borrar, porque nos podemos fijar aquí, si yo hubiera escrito aquí un 6, cuando multiplique por las decenas 6 por 1, 6, voy a ir aquí al 10 y me voy a llevar 1 y si me voy a llevar 1 ya me voy a pasar, porque 6 por 3 es 18 más 1 es 19, entonces con el 6, veis con estos cálculos que he hecho mentales, ya me doy cuenta antes de escribirlo que me voy a pasar. Lo acabo de hacer ahora mentalmente porque llevo mucha práctica encima, si no me habéis seguido tranquilos, probad vosotros con el 6, veis que os vais a pasar y veréis que lo que hay que hacer es poner ahora el 5. 5 por 2, empezamos a multiplicar por las unidades, 5 por 2, 10, al 9 no, el 9 está por debajo de 10, al 19, he tenido que transformarlo en un 19, del 10 al 19 van 9, me llevo 1 de ese 19, ahora por las decenas, 5 por 1, 5 más la que me llevaba 6, de 6 a 0 no, de 6 a 10, tengo que transformarlo en un 10, de 6 a 10 van 4 y me llevo 1 del 10 y ahora 5 por 3, 15 más 1, 16, de 16 a 18 van 2. Me fijo si hay alguna cifra más, si tenemos aquí el 6, entonces bajo la cifra siguiente y la pongo al lado. Marco unidades, marco decenas y redondeo lo demás y ahora me tengo que centrar en encontrar un número que multiplicado por 3 me dé lo más cercano a 24 posible o 24, que sería el 3 por 8, 24. Me voy a fijar con el anterior para ver si me arriesgo. 8 por 1 a 8, a 9, bueno, parece que no me voy a llevar ninguna, entonces bueno, vamos a ponerlo y vamos a empezar a multiplicar por las unidades. 8 por 2, 16, de 16 al 16, no al 6, de 16 a 16, 0, me llevo 1 de 16. 8 por 1 a 8 más 1 a 9, de 9 a 9, aquí sí, 0 y no me llevo ninguna, el 9, pues no necesito. 8 por 3, 24, 24, 0, anda, qué bien. Fijaos que aquí tenemos en este caso una división que es exacta porque el resto es 0. Cociente sería este. Si hiciéramos la prueba, que podéis hacerla, recordamos que es el cociente por el divisor más el resto, que en este caso no habría que sumarlo porque es 0, me tiene que dar el dividendo. Efectivamente si lo hacéis os va a salir esta cifra de aquí, que es el dividendo. Vamos ahora con esta división, tenemos 3 cifras aquí, vamos a ver si con 3 cifras aquí es suficiente, me sale mayor y efectivamente, 145 es mayor que el divisor. Vamos a marcar ahora unidades, decenas y redondeo lo demás. Qué fácil, ¿ves? Tengo que buscar en la tabla del 1 un número que al multiplicarlo me dé 1, o lo más cercano a 1, sin pasarme. Sería el 1, 1 por 1, 1. Venga, vamos a empezar. 1 por las unidades, empezamos a multiplicar las unidades. 1 por 4, y me fijo en las unidades de aquí. 1 por 4, 4, a 5, 1. Qué bien, no me llevo nada. 1 por 3, 3, a 4, 1. 1 por 1, 1, a 1, 0. Bajo la cifra siguiente porque tenemos aquí otra cifra. Y cuidado, al bajar cifra, resulta que me fijo y lo que tengo es más pequeño. O incluso, si marcamos, porque veis que 118 es más pequeño que 134. Pero es que si marcamos unidades, decenas y redondeamos lo demás, y probáramos con el 1, se nos va a pasar. Mirad, vamos a probar con el 1. Quiero que lo veáis vosotros mismos. 1 por 4, 4. A 8 van 4. 1 por 3, 3. De 3 a 1 no puede, sería de 3 a 11. De 3 a 11 van 8. Me llevo 1. 1 por 1, 1. Más 1, 2. Del 2 al 1 no puedo, ya me he pasado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar este 1. Y sería, del 1 al 0, poner un 0. O lo que es lo mismo. Habréis escuchado alguna vez. Cuando el número de aquí es menor que aquí, pero al cociente y bajo la cifra siguiente. ¿Por qué se puede hacer eso? Fijaos. Si yo multiplico, 0 por 4 es 0. Y de 0 a 8, 8. 0 por 3 es 0. Y de 0 a 1, 1. 0 por 1, 0. Y de 0 a 1, 1. Y bajo la cifra siguiente. Esto no es lo mismo que... Atentos a lo que acabo de hacer. Y ahora continuaríamos. Continuaríamos. Es lo mismo que hacer directamente... Lo que acabo de decir. Cuando vemos que esto es más pequeño que lo que tenemos en el divisor, pongo 0 en el cociente y bajo la cifra siguiente. ¿Veis? Tengo lo mismo que antes sin tener que repetir. Pero que sepas de dónde viene ese 0 al cociente y bajo la cifra siguiente no es magia. Es porque en el fondo estás multiplicando por 0 y como te vas a llevar de 0 a 8, te llevas 8, vas a volver a repetir ese número. ¿Vale? Entender de dónde viene cada cosa. O sea, es verdad que se dice porque rima, ¿no? Y entonces es una manera fácil de acordarse. 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Y ahora continúo. Ahora, cuidado, porque tengo que marcar de nuevo. Mi manera de marcar va a ser distinta. Porque las unidades ahora son estas, las decenas son estas, y redondeo lo demás. Es decir, ahora tengo que buscar en la tabla del 1 el número que más se acerque a 11. Entonces probaríamos por 9, 1 por 9. Lo que pasa es que, a ver, 9, vamos a ser inteligentes. Venga, vamos a pensar antes de hacer. Si pongo aquí un 9 y multiplico por el número anterior, 9 por 3, 27. A 28, bueno, me voy a llevar 2. Venga, puede ser. Vamos a probar. Empezamos a multiplicar por las unidades. 9 por 4, 36. De 36 a 41 van 5. 41, ¿por qué? Porque no puede ser 31, 31 está por debajo. Me llevo 4, las tengo en cuenta. 9 por 3, 27. Más 4, 31. De 31 a, siguiente número que tiene 8, 38, van 7. Me llevo 3. Me he pasado. ¿Por qué? 9 por 1, 9 más 3, 12. Pues ya está, no pasa nada. Este 9, sabemos ya que no es un 9. Vamos a probar a ver si es un 8. Bajamos a 8. Multiplicamos por las unidades. 8 por 4, 32. Del 32 al, tengo que irme ya al 41. De 32 al 41 van 9. Y me llevo estas 4. 8 por 3, 24. Más 4, 28. Del 28 al 28. Este también se va a transformar en 28. 0. Y me llevo 2. 9, perdón. 8 por 1. 8 más 2, 10. Del 10 al 11. Ahora sí, me llevo 1. Y aquí terminamos porque ya no hay más cifras para bajar. Además, observamos que el resto es menor que el divisor. E incluso, si hacéis la prueba, recordad, multiplicamos cociente por divisor, le sumamos 109, le sumamos el resto y nos va a dar el dividendo. Podéis comprobarlo vosotros para ver que efectivamente es correcta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.